¡Hola chicos! Mi mujer acaba de salir de trabajo y de ayuda. Avocado. Sí, sí. Sí, sí. Agarra unos que ya están más o menos, ¿no? ¿Ah? Sí, pues es que ocupamos unos que estén más o menos, pero que no estén todos así. Ok, esto se me hace a ver. Estos están listos. Es que vienen cinco en la bolsa y tenemos que agarrar unos que estén listos, pero no tanto, ni muy muy ni tan tan. Pero es que te di no está gustando. Estos yo creo que están bien, mira. Púchale. ¿Vas a comprar los breves? ¿Pan? No, pan no. Ya te me comí tus p***tones. ¿Really? Sí. ¿Los dos? Sí. 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 No, no, no. No estaban enteras, ya te las habías comido. No, me comí un pedacito. Te dejé la mitad de la de calabaza. Porque no te gustó. ¿Lo hiciste? Sí. No, no, no. No, no, no. Me van a llevar por donas. No, donas. No, donas. No, donas. Te dije que yo tengo hambre. Ok, papas. Ya no hay papas. Ya no hay papas. Ahorita a ver si hay algo así, suculento. Venimos a la costa a comprar unas cosas que nos faltaban. Venimos a comprar sodas, huevos, aguacate. Por favor, si se nos pegan unas papas. Mi mujer que tiene hambre. Y ya. Anda muy mono con su nueva sweater. Me gustó el p*** su alma así. Mírenlo. 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 Hasta los tenis. No, esta madre la vimos en la TJ Maxx de Portland. Oh, tenemos que ir a la Homewoods. No tenemos que ir a la Homewoods. Oh, ¿verdad? Sí, nos vamos. Ok. No hay papas. No vi a esta madre. No fue nada de Portland. Nos vimos de Beaverton. Sí. Nos miramos mutuamente. Y yo, o sea, la voy a comprar. No importa cuánto es. Yo fui a regresar unos pantalones. Y en cuanto lo fui a él, según dijo, Oh, no, ayúdame. ¿Y yo para qué? Y ya cuando regrese, ya, traía. Dios mío, es muy malo. ¡Hola, chicos! O sea, si no lo traía, eh. Ay, me quedas haciendo el apodo. Te dice una piña. No estoy viendo. ¿Sí? No, no dice. No, no dice. It's so hot. Venimos a comprar comida. Pero yo quiero un café y no me lo quieren comprar. Son las 8 y quiere tomar café. Y luego no duerme. Van a dormir en filas, all night. Y yo no sé. Y vamos a comprar hot dogs. Y yo quiero una nieve, pero si me va a derretir. Y van a cerrar. No sé si me va a derretir. Va a estar bien. ¿Estás listo, amor? Sí. 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 Coffee? No. Coffee? 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 Vamos a ir a la Walmart. Para la Target. Pero te van a un chiquito botellos, ¿no? Oh, ya sé. Vamos a ir a la Homewoods y enfrente está la Target. Vamos a ir a una de estos para... Y si hago la estaña para la Thanksgiving. Sí, eso va a ser genial. Un pollito. Un pollito. Un pollito. Hey, chicos. Venimos a la Homewoods a buscar una taza de otoño. Fall. Para la mujer. Y yo ya compré la mía. Pero mi mujer no ha encontrado la suya y la vamos buscando en la Homewoods. Me voy a comprar esta de mi mujer. Sí. Mira. Cuidado. Cuidado. He's fat like me. No sé nunca la era a mi mujer. Soon-ish. ¿Qué es eso? Como que, soon-ish? Oh, como, soon-ish? That's so cute. That's me. That's you right there? Yes. I'm fat. ¿Se parecen? Uh, okay. Oh, mira las tazitas. Oh, you're getting them around us. This is for a... Es como para un... 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 Pero trae uno así... Por... 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 Oh, este. Trae este. Ajá. Miren, guys. Este café... Es de calabaza y... Y... Esta marca... Es... Y la... Estamos tomando con una... ¿Qué es? Con crema de dulce. De esa. De... ¿Paste o no? Pero este que ya viene como con dulce. Y se queda bien rico. Sí. Si, si ves... Ajá. Para... Los... Son como tolondrones, ¿no? Sí, son tolondrones. Para los preguntones. Jajaja. Ando buscando una botella de Jack Daniels. Porque... Oh, ¿es esa? ¿La que vamos a comprar? Sí. No sé si vieron el video... Hace como tres, cuatro videos. Cuando fuimos a California por el cumpleaños de Jocelyn, le dije a un compañero de trabajo. Que nomás trabaja los fines de semana. Que me cubrieron unos días entre semana. Entonces... Ah, esos panchos. Y le dije... Te tiro con una botella de whisky así en el hocico. Me dijo... Arre pues. Venimos a la competencia. ¿Por qué? Ya te gustó. Ellos no me compraron ni cafetito como viejito. Vinimos a Walmart porque en la Target nomás había botellas de vino. Y pues... Que la gente toma vino. Vinimos a la Walmart. Esa Walmart también está en Ghetto. Ahorita vamos a comprar la botella y ya nos vamos a ir. Ghetto, ghetto. Guys, ya nos vamos. Jajaja. Duramos aquí como un minuto. Ajá. Pues no vimos las botellas y le preguntamos a un tipo y nos dijo que... No me pregunté porque este que no. Que en Oregon no venden licor en las tiendas estas. O sea, venden puro vino. Yes. Y nos dijo... Y nos dijo... No, no... No vendemos... We don't sell hard liquor. Es en California. O sea, de los lados nos vio la pinta de califas. Ajá. Entonces, pues ya nos vamos a casa. Ya mañana averiguamos. Mañana le voy a seguir a su frente. Ok, guys. Pues hasta aquí vamos a dejar este video. Esperemos que les haya gustado. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. A que nos sigan en Instagram. Que va a aparecer right here. And we'll see you guys next time. Bye.